Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado A este amor que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Y hablando claro No te tengo ya confiando Música Pero algún día De mi amor te acordarás Y tú a mi lado Volverás arrepentida Con la esperanza Que te cure yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Música Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Y hablando claro No te tengo ya confiando Música Música